Hola a todos mi nombre es Abraham Raquena y actualmente trabajo como Data Scientist y bueno hoy estoy aquí para haceros un pequeño ejemplito sobre Dash y en concreto uno de sus componentes. Vamos a ver simplemente un ejemplito con un input y un drop down y bueno os adelanto ya que Dash tiene muchísimos más componentes pero simplemente para para hacer un ejemplillo. Entonces bueno yo tengo aquí preparado una ya como una aplicación con Dash y dentro de este app layout es donde yo voy a añadir el input y el drop down. ¿Cómo lo añado? Pues tanto el input como el drop down es un componente que pertenece al Dash Core Components. Entonces yo aquí haría un Dash Core Components punto inputs. ¿Vale? Y comenzaría a desarrollar mi input. Principalmente lo que le voy a asignar es un identificador, por ejemplo inputs. Le voy a asignar un placeholder, que el placeholder es el texto que nos va a aparecer, por ejemplo escribe tu nombre o lo que nos aparece dentro del input. ¿Vale? Por ejemplo escribe tu nombre. Un valor que será el valor que tiene por defecto. Por defecto lo voy a dejar vacío. Y por último un tipo. Pues aquí podemos poner texto, contraseña, en este caso como es un nombre pues bueno lo vamos a dejar como texto. ¿Vale? Si yo simplemente con esto lanzo mi aplicación vamos a ver como he generado este input. ¿Vale? Este es el escribe nombre, este es el placeholder. Entonces yo aquí ya escribiría mi nombre. ¿Vale? Y bueno, este conforme yo vaya escribiendo lo normal es que se actualice algo de por aquí del resto del gráfico o de la aplicación. ¿Vale? Todo eso lo iremos viendo durante el curso. Y bueno, el input es muy simple. Luego también quería ver simplemente otro componente como puede ser el drop down. ¿Vale? El drop down va a recibir un identificador, va a recibir una serie de opciones que tenemos en ese drop down para elegir un placeholder y algunas características más. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo como identificador drop down y ahora como options que son las opciones que me permite, voy a poner una lista que tiene que ser una lista de diccionario. ¿Vale? El diccionario tiene que tener un label y el diccionario también tiene que tener un value. No sé, vamos a imaginar por ejemplo que pongo ciudades, pues label sevilla value sevilla. Voy a añadir un par de ellos más. Por ejemplo, Madrid, Cádiz. Bueno, creo que nos vale para el ejemplito. ¿Vale? Esas son las opciones que nos va a permitir seleccionar el drop down. ¿Vale? Luego puedo volver a poner el placeholder, que sea por ejemplo, escoge tu ciudad. Puedo ponerlo que se puedan escoger varias ciudades, sí o no. Vamos a imaginar por ejemplo que se pueden escoger varias ciudades. También puedo darle un valor por defecto. Por ejemplo, value que por defecto esté puesto sevilla. ¿Vale? Sevilla. Bueno, creo que con esto es suficiente. Si guardo, automáticamente se me va a recargar. Y si vengo a mi página, ya tengo aquí, ¿veis? Mi drop down con mis ciudades. Por defecto está Sevilla. Escoge tu ciudad. Y bueno, aquí mis ciudades. Entonces, lo mismo que decía antes, ¿vale? Conforme yo seleccione esta ciudad, pues esto creará un filtro que modificará un gráfico de por aquí abajo. Ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso es lo que iremos viendo durante el curso. Hasta aquí este vídeo sobre Dash. Espero que os haya gustado. Y si estás interesado en seguir aprendiendo sobre Dash, puedes hacer clic en el botón y acceder ya al curso de Open Webinars.